Recha, ¿crees que no lo puedes? ¡Eeeeh! ¡Aquí va a ser 45! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eh, una mano arriba que vengo de llevar lona, tío! ¡Joder! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Dame un rancho! ¡Suéltalo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ok, yo tengo el soporte. ¿Vienes de Barcelona o de Guinea del Norte? ¡Mira, bueno, te la he clamado! ¡La ciudad y con darle hambre a los necesitados! ¡No vengo de Guinea del Norte! ¡Pero tú tienes pinta de venir de la puta! ¡De la calle Cortex! ¡Lo pillas o no para donde un neocórtex! ¡Y después lo compras otro en el corte inglés! ¡Eh, muy improvisado! ¡Inprovisado en el rap, yo no soy nuevo! ¡Te metes con el débil! ¡Noto falta de huevos! ¡Ahí es como lo digo! ¡Improvisado es un consuelo! ¡Si tu sargento ya es soldadizo, ponte mirada al suelo! ¡No, ponte al suelo! ¡Esto es demasiado gratis! ¡Vas de nombre, pero solo eres un sparring! ¡Porque la verdad ya no trabaja! ¡Tú romas en el corte inglés, pero encima en rebajas! ¡Claro es de bajas y con descaro! ¡Tú romas primo y encima cobras el paro! ¡Yo no lo comprendo! ¡Te ahora te follo! ¡Es el pin flaco de Bilbao y me fumo su cogollos! ¡Eh! ¡Mira! Le hunde la memoria Voy al pasado porque vas con un Deloria Contigo Chuty va a apuntármelo en la libreta Que Rafa Mora en un examen de historia ¡Si ya te he acabado! ¡Deloria! ¡Para ganarme regresa al pasado! ¡Y ya estás fuera! ¡Me escribo hoy en día a su puta cualquiera! ¡Mandos en el aire si somos retrasados! ¡Tirando siempre para el jurado! ¡Me cago en tu madre y en tu padre! ¡Y en cualquier ONG que os ha adoptado! ¡Claro que sí! ¡Que el estribo no falla! ¡Me voy al pasado porque soy el que pasa esta batalla! ¡Pero son los cojones! ¡Tú no tienes huevos como gritan los leones! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Si es un puñuelo! ¡Pasa la batalla en su mundo paralelo! ¡Porque quien lo diría! ¡Me ganan claro! ¡En su mundo de fantasía! ¡Pasa la batalla en su mundo paralelo! ¡Para escucharme en el cachocalerdo! ¡En verdad ahora te fue que irá a los huesos! ¡Después de esta rap del invento de los huesos! ¡Mira lo siento porque es un piñónлекс! ¡Réplica! ¡Oooh! ¡Para escucharme en el último! ¡Para escucharme en el fondo! ¡Para escucharme en el fondo! ¡Para escucharme en el fondo! ¡Oooooh! Bueno, la réplica va a ser entre ellos dos, pero ruido para él, porque se lo ha curado también. Y nada, la réplica entre estos dos cabrones, así que si estáis vistos vosotros, bueno. ¡Cárgate al Genéricas! ¡Manos arriba, joder! ¡Oh, qué basón! ¡Qué basón! ¡Ya! ¡Manos arriba, manos arriba! Pero bueno, pero bueno, sabes que yo siempre gano, Inverme Botas, no me llamo Arcano. Pero bueno, yo te lo comento, se va él, porque llego, no tienes este enfrentamiento. Claro que si te vas cruzando, yo no te miento, mi fantasía fue llar de batallas y hoy se está cumpliendo. Mira, sabes que el tío Superman te parece del Arcano, tu culo está huesteado internacional. ¡Internacional! ¡Internacional! ¡Pero si eres nocivo! ¡No mientes y con las tías eres mentiroso compulsivo! ¡Así de claro! ¡Ey, soy el artista, mentiroso compulsivo, el protagonista! ¡Eh, que revisando su abendros y la peste por culpa de la mentira nació un engendro como este! ¡Oh! ¡Legí pensado! ¡Tus manos follaron en un pinto de mayo! No, pero mira, no me toques los cojones, hablo de la peste, porque en el peste follas con él. ¡Porque es un rato! ¡Es con él! ¡Es con el espadrín que mejor me lo paso! ¡Ah! ¡Suscríbete, chico! ¡Te pillado! ¡Te pillo! ¡Te pillo! ¡Te pillo! ¡Te pillo! ¡Te pillo con el abendrío! ¡Sabe el señor es mío! ¡El cigarro de después esta vez está mi bolsillo! ¡Oh! Bueno, y no razona, chupársela no funciona, porque la verdad es que me da asco, es con él, tienes un clon vasco. En mi hija, mi santo, soy sincero, dice, no vale que se la chupes, hijo puta, aquí va yo primero. Lo digo, ¿sabes esto, Saringila? No me lo tengo que apretar, salí último de la fila. Bueno, el último de la fila te la he clavado, en la fila en clase estaba marginado, porque yo soy legendario, le decía, te fui a Urrecha, y digo, yo me ofrezco como voluntario. No me fue de falta que estaba marginado en la esquina, porque estaba haciendo rap. Porque sabe, soy sincero, yo sin heart, y tú estás por el postureo, pero yo te hago crack, habla de la esquina, y yo digo, esquinada, sabe de rap. Yo también soy irónico, por eso él ya está afuera. Mira, entonces, yo soy un primo, tú hablas de esquina, y yo digo, X te ha ganado espimo. Tiempo, 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 ruido por él. Tiempo, tiempo. ¡Gracias!